Y ahí se va buscando a Adrián Leite, te dice que va a comentar a la izquierda. Está con el primer para el reto de casa que le va a estar sentado hacia el área de la buca. Está pasado, le pega el arco y ya está. ¡Gol! ¡Gol de River! ¡Chopetea lo hizo! Una buena jugada por izquierda la hizo Jona Torre Vistaviscata. Que caro al fondo, viene apareciendo también a Adrián Leite. Dejando hombres por el camino, le tocó hacia atrás su recta, levantó el centro, el segundo palo. Los errores durmiendo en la siesta, como no reestaban los agueros del equipo de Alvin y apareció Chopetea. Que de pierna izquierda la cruzó al parante, derecho a Echal Ángula. Para colocarla donde va la seda araña y a los dos minutos. De este primer tiempo está ganando River, uno a cero. ¡Chopetea! El autor del gol de la tarde aquí de Jona Olden. Fútbol a la zona y sombra llegando a todo el país y al mundo. Se los anticipé en el comentario previo. Dije que si River abría el score de forma tempranera, iba a poder manejar el partido de forma mucho más tranquila. Entre Adrián Leites y Urreta Vizcaya armaron la jugada y Chopetea le pegó. Como el living de la casa la puso allí, donde duermen las arañas, pasó a ganar de forma tempranera al equipo de River. Una buena jugada de Jona Leites y Urreta Vizcaya por el sector zurdo que pone el centro al segundo palo. Durmió la defensa de Albion. Un buen posicionamiento del 9 que aparece Tiago Galeto en esa posición para cubrir la pelota y no dejar anticipar al zaguero. Por el segundo palo apareció Chopetea. Para cerrar la jugada de pierna zurda la cruzó al ángulo. Inatajable para el golero Eiraldi. Abre la cuenta del darcenero. Lo gana 1 a 0 en el Saroldi. Y va, había falta sobre el hombre de River que ha intentado bien, juega bien Chopetea. Se va mucho el ataque. Habrá este libre peligroso de River. Atención con estos 7 minutos recorrimos de este primer tiempo. 0 para Albion, 1 para el darcenero. Con anotación de Agustín Chopetea. Se va a adelantar un ruta. Arco de lo que sería Colombia haciendo referencia al centenario. Ya sobre lo que sería la olímpica. Levanta las manos Adrián. A ver si levanta el edificio. Centro cerrado. El primer palo. El rebote ya está. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de River! Lo hizo José Aja. Un buen seto de alete sobre la punta derecha. Le tiró el primer palo. Uno la había peinado. Y en el rebote apareció Aja. Para pegarle de chanfle. Para colocarla sobre el pará tesoro del arquero. Y lo quedó mirando a Iiraldi. Y José Aja como 9. Para colocarla dentro de las mallas. Se agarra el Chopete. Se chupetea el dedo. Los que se chupeteran el dedo fueron los agueros de Albion. Que durmieron la siesta. Y ahora River. A los 7 con 59. Está ganando 2 a 0. José Aja. Y una derecha magistral. En la tarde de día domingo. Fútbol a la zona y sombra. Llegando a todo el país y el mundo. Y una más Leite. Metido en el encuentro. Metido en lo que es el segundo gol también. Y participativo del equipo de River. Tiró la pelota bien al centro del área. Allí en Trubaja. Que no le pegó de la mejor manera. Pero que si le dio para ponerla contra el palo. Defendió de forma pésima. El equipo de Albion. Que entró dormido en la tarde del Saroldi. Una soberbia ejecución del Aites en el centro. Apareció Aja por el eje central del área. Apareciendo con el pie derecho. Para mandarla a guardar. Durmió el senegalés. Le comió la espalda a Aja. Que pone. Duplica la ventaja. Dos a cero por el equipo de River. Las treinta. El centro sobre el segundo palo. Lo busca Platero. Y está el centro se atarde. Cabeza remota. Gol. All del Albion. Un centro cruzado sobre el segundo palo. Y cómo está la pelota. Aquí está esta tarde. Aquí en el Saroldi. Un centro que apareció en la cabeza de Platero. Que nadie lo marcaba. También dormían. Dormían la siesta. Los agarros del equipo de River. La peinó hacia atrás. Y Endongue pide tranquilidad. Que todavía estamos en partido. La termina empujando. Sobre el palante zurdo del arquero. Correa. Ahora Albion. Se pone en partido. Y el trámite está dos a uno. En Endongue el africano. Para sudar las redes de gol. Fútbol a sol y sombra. Llegando a todo el país y el mundo. Y nos dijimos vamos a tener. Y ojalá que tengamos un partido con muchos goles. Para poder disfrutarlo con todos los compañeros. El centro que vino hacia la espalda. De los defensas del equipo de River. Que también durmieron así. Este a Platero que la metió en el medio. Y Endongue allí. Le pegó para clavarla contra el palo. Y para que descuente el equipo de Albion. Lindo partido en la tarde del Saroldi. La virtud de Federico Platero. Luego del centro de cabecear hacia atrás. La dejó servida en el centro del área. Para que aparezca el senegalés Endongue. La mande a guardar. Y que descuente el pionero. Se pone dos a uno. Albion empieza a tomar un lindo clima. El encuentro en el Saroldi. Las treinta. Salida sobre la punta derecha. Se va adelantando el conjunto de Albion. Ahí va tomando el balón. Lo va teniendo el futbolista. Ancheta le toca de primera larga. Buscando a Federico Rodríguez. Gana bien en la posición. Aja. Le toca de primera. Ahora sí. Dos hombres de más. Es mucha diferencia en campo. Y ahora lo tiene para el que está arriba. Y lo tiene. Y está el tercero. Y está la vega. Y el centro. Y está. Gol de River. Y decíamos había mucho espacio. Iba a tenerlo. Y claro que sí. Y con dos hombres de más claro. Imposible no encontrarlo. Y apareció la vega. Que fue directamente sobre la punta zurda. Pura velocidad. Puso primera. Puso segunda. Se fue hasta la quinta. Puso la sexta. Prendió el turbo. Y arrancó como un corre camino. Pip. Por el costado izquierdo. Fue a purísima velocidad. Y tocó el centro hacia atrás. Y Sosa. Solamente tuvo que empujar a las vallas. Para que se reviente la garganta de goles del darcelero. No aparecía. No encontraba la fórmula. El equipo de Gustavo. El Chavo Díaz. Pero apareció como MacGyver. Apareció como MacGyver. Nicolás Sosa. Puso la lapicera. Y tramulgó en una bomba. Esa pelota para que sea una bomba. Para flotar el partido y liquidar el trámite. Fondo a la sol y sombra. Llegando a todo el país y el mundo. Y cuando se animó el equipo de River a incursionar por izquierda. Así la vega se mandó hacia el arco del equipo de Albion. Metió el pase al medio y encontró a Sosa. Que entraba solo sin ningún tipo de marca. Lo único que tuvo que hacer fue empujar la pelota hacia el fondo de la red. Para ahora sí sentenciar el partido en 78 minutos de tiempo corrido. El partido está prácticamente. No, ¿qué prácticamente? El partido está cerrado del todo. En el Federico Marzaroldi. Y en la jugada luego de la expulsión de que quede con nueve hombres. El equipo de Albion lo termina de liquidar el River. En una jugada colectiva bárbara. El centro, el medio. Apareció Sosa con el olfato goleador para empujarla. Para mandarla al fondo del arco. Y para liquidar el partido. Va a ganar River en el Saroldi. Y sumará nuevos tres puntos en el torneo de apertura. Y otra contra para River. Y se va con toda la vega. Y esa va la vega al centro para Sosa. Le doy está. Gol. Gol de River. Se repite la fórmula. Otra vez apareció Mac. Otra vez apareció Mac River. Con la lapicera para abrir el cerrojo. Y ahora sí. Terminando de cerrar el partido. A los 85 minutos, a los 40 de este segundo tiempo. Otra vez se repite la fórmula. Picando por izquierda la vega. Con muchos espacios. Prácticamente como si fuera una pasta. La defensa del equipo de Albion. Y con el colador. Con el colador bien abierto. Para colocarla dentro de la manta. Apareció Sosa. Solamente para colar el arco del equipo de Albion. Gana 4 a 1. Sosa. Nicolás. El artillero del gol. Fútbol a la cerisombra. Llegando a todo el país y el mundo. Bueno, con toda la pasividad. Aparecía allí la vega para sacar el centro rastrero. Y Sosa pescando en el área. Para poner el cuarto gol del partido. La defensa que no marca nadie. Y el equipo de River. River que ahora en los últimos minutos apretó la acelerador. Sacó la diferencia más que necesaria y justa. En este segundo tiempo. 4 a 1. Gana el equipo de River. Con la misma receta del tercer gol. Pero con la misma receta de todo el encuentro. Atacando por el sector zurdo. La vega fue profundo. Vino el centro. Nada hizo Pizorno. Que la vio pasar por al lado. Entró Sosa al centro del área. Para mandarla a guardar. Y poner el 4 a 1 a favor del arsnero. Las 30.